Hola, los invitamos este viernes 12 de junio a las 19 horas al Centro Cultural San Antonio a ver la obra Los Niños Salvajes. La obra es una reflexión acerca de la educación, algo que nos compete a todos, que nos interesa a todos y es una obra muy dinámica, con mucha acción y mucho humor. Espero que vayan y que disfrutemos un buen momento juntos. Este viernes 12 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural San Antonio. Gracias.